¿Qué tal? Bienvenidos a Grupo FB, mi nombre es Juan Blanco y soy la persona encargada de enseñaros estas bordadoras. En este caso tenemos una bordadora Brother VR, por aquí tenemos una PR670 y ahí al fondo tenemos una PR1050 o 1055. En este vídeo vamos a ver las principales características técnicas de cada uno de los modelos, vamos a ver algo muy importante que es qué podemos personalizar con una bordadora y por último haremos alguna prueba de bordado para que veamos la calidad en sí. Una de las principales características de estos tres modelos es que la podemos mover sin ningún tipo de problema, nos la podemos llevar a cualquier evento, a nuestra casa, a nuestro negocio, entonces nos lo podemos echar fácilmente en nuestro vehículo, en la furgoneta, en una moto no evidentemente, pero sí que la podemos transportar y podemos hacer uso de ella en cualquier sitio. Una característica de esta máquina, de estas tres que tenemos aquí, es este lápiz que tenemos y esta pantalla LCD a todo color, el cual nos dará el uso completo de la máquina en cuanto a configuración y una de las principales características que dispone esta pantalla es de que disponemos de textos ya preestablecidos, los cuales podremos hacer bordados en texto horizontal, vertical y en curva. Esto nos facilitará muchísimo a la hora de clientes exigentes que quieren las cosas en el momento y lo podremos hacer, pues como os digo, muy fácil y muy rápidamente. Otro de los puntos muy interesantes de estos modelos es el reconocimiento de bastidor. Quiere decirse que si tenemos un diseño para bordar y este es más grande que el bastidor que tenemos puesto, lo que va a hacer es que no arranca la máquina y esto, aunque parezca que no, es algo muy importante que debemos de tener en cuenta con estas bordadoras. En el caso del modelo VR y PR670, dispone de un láser el cual nos va a indicar en qué posición exacta va a salir nuestro bordado. Aparte de eso, podremos indicarle en qué vértice, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o de arriba a abajo, va a empezar nuestro bordado. En el caso de la PR1050-1055, dispone de una cámara que hace exactamente la misma labor. Ya entrando un poco en materia en el modelo VR, deciros que es una bordadora de un solo color. Esto no quiere decirse que podamos hacer bordados con más colores. ¿Qué ocurre? Que lo que hará es bordar un color, parará y le haremos el cambio del hilo al color que vaya a seguir ese bordado. En el caso de los otros modelos, sí que podremos hacer más colores automáticamente. Este modelo, el VR, va destinado a empresas, diría yo, que solo van a utilizar un color, es decir, personalización principalmente de letras. Como os he dicho antes, es muy simple y muy sencillo, con lo cual es la máquina idónea para ese fin. Si nuestros clientes exigieran más colores, aquí también los podemos hacer, pero es cierto que seremos más productivos en el modelo PR670 y en el mid 50-55. Entonces ahora, dicho toda esta información, es el momento de hacer una prueba de bordado y ver cuál es su resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora llega el turno de la PR670, que es la hermana mayor de la VR. ¿Qué diferencias tenemos? Pues muy simple y muy sencillo. A diferencia de la VR, que tenemos un color, aquí disponemos de seis colores. Quiere decirse que podremos hacer bordados con seis colores diferentes de manera automática. Otra de las diferencias contra la VR es que en vez de tener 20x20 el área de bordado, en este caso tendríamos un máximo de 30x20. Por aquí, como podemos ver, pues tenemos una pantalla un poquitín más grande y también dispondremos de más tipografías para hacer lo que son bordados de textos. Y ahora sí parece, para poner a prueba este bordado con diferentes hilos, pues hemos puesto un bolso por aquí y vamos a ver qué resultado tenemos aquí. Gracias por ver el video. Ahora llega el turno de la PR1050 o 1055, el cual es la hermana mayor de los tres modelos de bordadoras que estamos viendo en este vídeo. Una de las principales diferencias es que aquí contamos con 10 colores diferentes, los cuales nos va a permitir hacer un bordado, como digo, con 10 colores diferentes y de manera automática. Otra de las diferencias en vez de un láser como llevan los modelos anteriores es que aquí tenemos una cámara que en tiempo real, si podéis apreciar aquí en pantalla, podremos ajustar nuestro bordado exactamente en el punto que queramos de nuestro producto. Otra de las diferencias es que aquí contamos con 4 centímetros más que la PR670, es decir, tendríamos un área de 34 centímetros por 20 centímetros. En cuanto a velocidad, los tres modelos son igual de rápidos, aquí ya algo no muy notable, pero sí que tenemos unos LED RGB, los cuales podremos dar un color diferente a cada bobina de hilo. Vamos a hacer un bordado de 10 colores de manera automática y vamos a ver el resultado final. Una vez vista esta gama de bordadoras de Brother, ahora voy a contestar una serie de preguntas. Preguntas que quizás nos hagamos todos cuando queremos adquirir este tipo de bordadoras. Por ejemplo, ¿cuándo estamos bordando si se va la luz, podemos seguir bordando? Efectivamente, sí. La máquina, una vez que pierda conexión eléctrica, lo que hará es calcular esa última puntada que hizo y cuando reactivemos otra vez la bordadora, continuará por la puntada siguiente. Pongamos que se nos olvida algo de la máquina, cuanto a mecánica, instrucciones, etc. Bien, pues el modelo PR670 y PR1050 o PR1055 dispone de unos vídeos que podemos consultar, los cuales nos enseñará a hacer ciertas cosas en cuanto a la máquina. Muy útil, por ejemplo, si llevamos un tiempo sin hacer gorras y no nos acordamos de cómo poner el bastidor, pues una de esas opciones nos explica muy claramente cómo poner ese bastidor de nuevo sin ninguna complicación. ¿Qué ocurre cuando el hilo se rompe? ¿Perdemos nuestro producto? ¿Sale mal el trabajo? En absoluto. La máquina automáticamente, cuando detecta ese corte, lo que hace es retroceder unas puntadas y reanudará nuevamente nuestro bordado. Esto puede suceder porque se nos acabe el hilo, porque se haya quedado enganchado, porque esté tenso, es decir, por diferentes motivos que tampoco es que sean muy habituales. Pongamos el caso de que queremos reciclar algunos tejidos o materiales en prendas que vayamos a reutilizar. Pongamos un ejemplo. Imaginaros que esta hoja de aquí, espero que se aprecie, es un material de algo antiguo que tengamos o que queramos reciclar. Pues evidentemente, podremos utilizar este material para sujetarlo, como veis, en la parte central. O bien, supongamos que este es un material reciclado, pues podríamos utilizarlo dándole este bordado en la parte exterior. ¿Podemos hacer cualquier diseño en una bordadora Brother? La respuesta es sí. Para ello, necesitaríamos el software que nos viene con nuestra bordadora y con un JPG o con un archivo vector, generaríamos nuestro logotipo, dibujo o lo que fuese. ¿Podemos realizar parches? La respuesta es sí. Para ello, igual que antes, necesitaremos el software que viene con nuestra bordadora Brother. Básicamente y resumiendo, podremos hacer con estas bordadoras cualquier tipo de texto sin utilizar un ordenador. Si ya queremos hacer logotipos y dibujos, necesitaríamos un ordenador y el software. Y hasta aquí este vídeo de bordadoras Brother. Para mí ha sido todo un placer. Os dejo por aquí una página web por si tenéis cualquier tipo de duda y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video